Hola, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes, nos atrasamos un poquito, ¿verdad? En esta transmisión que estamos realizando, que habíamos comentado, de que pues vamos a ver cómo es precisamente nuestra fe y cómo debe ser la fe del catequista, ¿verdad? Lo vamos a sacar, lógicamente, de lo que es el catecismo de la iglesia y vamos a hablar acerca precisamente de la fe. Estamos checando que se está escuchando correctamente y lo vamos a compartir con el grupo que tenemos precisamente aquí en Supercatólico TV, también en Facebook y también lo vamos a compartir con otros grupos que tenemos también acceso, ¿verdad? Muy bien, pues vamos a comenzar entonces. Aquí yo tengo un monitor, un celular, donde voy a estar viendo precisamente la transmisión por algún compañero, algún hermano catequista, que se conecte y guste hacer algún comentario. Muy bien, vamos a comenzar entonces, como hacemos siempre, con nuestra oración inicial, para pedirle al Señor que nos ilumine en este tema que vamos a desarrollar, que es precisamente acerca de la fe. ¿Por qué? Ahora que tantas cosas pasan en el mundo, ¿verdad? Tantas situaciones personales que nos pueden hacer perder precisamente la fe y aunque vamos a manejar esta fe de manera general, vamos a tratar de enfocarlo a la fe que debe tener todo catequista, todo evangelizador que quiere llevar el mensaje de Dios hacia los demás, ¿verdad? Bueno, mi nombre es Gabriel Esteban, soy catequista y profesión, soy docente desde hace mucho tiempo y pues me gusta compartir en redes sociales algunos temas que les pueden ser útiles, ¿verdad? En algún momento a ustedes, ojalá así sea para gloria de Dios. Muy bien, pues vamos a comenzar invocando al Espíritu Santo, pidiéndole al Espíritu de Dios que nos dé la fuerza, el discernimiento para poder entender y sobre todo para poder aplicar esto que vamos a manejar del catecismo a nuestra vida. Porque tener fe no solamente es bueno o es beneficioso para nuestra vocación de catequista, sino desde luego también para nuestra vida espiritual, para alcanzar esa salvación y para tener esa fe y esa confianza en nuestra vida común. Muy bien, les agradezco, ya se van agregando algunos compañeros, algunos hermanos en la fe y pues bueno, vamos a invocar, si gustan ustedes también o si lo ven diferido, vamos a invocar al Espíritu Santo y decimos Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y encienden ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios. Bueno, pues muy buenas tardes, ojalá que nos sirva a todos, ¿verdad? Para seguir adelante. Muy bien, vamos a ver acerca de cómo tiene que ser nuestra fe. Antes que nada, pues si analizamos qué es la fe, la fe es la confianza en algo, en alguien. Estoy hablando de la fe de manera general. Puede ser que yo tenga fe, por ejemplo, o confianza en alguna persona, algún familiar, algún amigo, en mis padres, etc. Pero aquí tenemos que enfocarlo a una fe superior, porque también puedo hablar de una fe en mí mismo, lo cual es correcto, ¿verdad? Que nosotros digamos, ah, yo tengo fe en mí, yo confío en mí, sé de mi capacidad y sé de lo que puedo hacer. Pero nosotros somos limitados en muchos aspectos. Estamos limitados en nuestros conocimientos, en nuestra confianza a veces, en nuestras habilidades. En cambio, tenemos que buscar, por algo lógico, la fe en un ser superior. Y nuestra fe, precisamente, como católicos, es nuestra fe en Jesucristo, es nuestra fe en Dios. Es ese encuentro personal con Dios que tiene que llevarnos hacia una plenitud de vida. Es decir, no solamente es que yo tenga fe y yo diga, bueno, yo creo en Dios, yo tengo fe en la ayuda que Dios me da, sino que esa fe la vayamos acrecentando, porque nos vamos a topar, ojo, yo creo que a todos nos ha pasado, con algunos días o con algunos problemas muy terribles en nuestra vida. Y si no tenemos esa fe, si no tenemos esa confianza en Dios, pues fácilmente nos vamos a desboronar, ¿verdad? Vamos a analizar, entonces, aprovechando que ya tenemos aquí lo que es el Catecismo de la Iglesia. Vamos a aprovechar de ver, precisamente, algunas partes del Catecismo. Antes que nada, muy buenas tardes, gracias a las personas que se van agregando. Hoy vamos a manejar, como dijimos, el tema de la fe de acuerdo al Catecismo de la Iglesia, pero, como dijimos, lo vamos a enfocar en base a la fe que debe de tener, o que debemos de tratar de tener todos los catequistas. Y lo voy a basar, me voy a basar, precisamente, en la primera parte de nuestro Catecismo de la Iglesia, donde habla acerca de la profesión de la fe en Creo, Creemos. Y en el número, numeral 26, nos dice, cuando profesamos nuestra fe, comenzamos diciendo, creo o creemos. Antes de exponer la fe de la Iglesia, tal como es confesada en el credo, celebrada en la liturgia, vivida en la práctica. Vean qué interesante, o sea, no solamente lo que yo expreso en la Santa Misa, al decir el credo, sino dice, vivida en la práctica de los mandamientos y en la oración, nos preguntamos, ¿qué significa creer? La fe, nos dice, la respuesta del hombre a Dios, que se revela y se entrega a él, dando al mismo tiempo una luz sobreabundante al hombre, que busca el sentido último de la vida. Vean cómo podemos analizar aquí algunas cuestiones muy interesantes. Dice que busca el sentido de la vida, ¿verdad? A veces puede haber, y lo vemos con los jóvenes, ¿verdad? Cuando yo tengo la oportunidad de tratar con jóvenes, a veces vemos algunos jóvenes que están completamente, bueno, hablando de jóvenes, pero también pueden ser adultos, que están completamente cansados, aburridos, abatidos, desanimados. Y es cuando uno puede pensar, a ver, a ver, si son jóvenes, sobre todo en este tipo de etapas de vida, pues debería de haber una fuerza, debería de haber algo que los motivara para poder seguir adelante. Y muchas veces, precisamente, es la falta de fe en algo. A veces podemos hablar, como ya dijimos, de que nos falte fe en nosotros mismos, que nos hace fe, nos falte fe en creer que podemos lograr muchas cosas. Y por eso, en la actualidad, pues hay mucha gente que se quita la vida, hay mucha gente que se desespera y hace cosas que no son las correctas. Ahora, esta fe, como dijimos hace rato, tiene que verse más arriba, tiene que buscarse en Dios. Porque Dios está, como dice hace ratito, en lo que acabamos de leer, Dios está listo para formar parte de nuestra vida, para ayudarnos en esos momentos. Y enfocándolo como catequista, que por cierto, si tú no eres catequista, pues te invito a que seas catequista. Pero enfocándolo como catequista, tenemos que buscar que esa fe te ascienda. Aquí hay un doble compromiso, porque no solamente, fíjense, como catequista, no solamente yo tengo que buscar, acrecentar mi fe en Dios, sino también tengo que proyectar esa fe hacia los demás. O sea, es un doble compromiso, pero es algo muy hermoso, porque la vocación del catequista nos lleva precisamente a buscar, tratar de mejorar, pero no para caer en un egoísmo, solamente decir, ah, pues ya estoy mejor, ya tengo una mejor fe, ya tengo una mayor confianza en Dios. No, porque tengo entonces que intentar, aunque sea complicado, tengo que intentar dar esa fe hacia lo que son mis niños, mis jóvenes, que los estoy preparando a lo mejor para algún sacramento, simplemente en algún año de catecismo. Por eso aquí nos menciona de manera muy clara, dice, dice, por ello consideramos primeramente esta búsqueda del hombre, ya continuación a revelación divina. Ahora, aquí hay una parte importante que nos dice el catecismo. Hay un deseo de Dios. Dice, ¿cuál es la parte? Porque hay un deseo de parte de Dios. Entonces, la pregunta sería, ¿hay un deseo de parte del hombre? Ahorita lo vamos a proyectar, perdón, no lo había proyectado. Dice, el hombre es capaz de Dios. Entonces, estamos viendo que hay un deseo de parte de Dios, que ahorita lo vamos a manejar. Pero la pregunta sería, ¿también hay un deseo de parte del hombre? Dice, el deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre, porque el hombre ha sido creado por Dios y para Dios. Y Dios no cesa de atraer al hombre hacia sí, y solo en Dios encontrará el hombre la verdad y la dicha que no cesa de buscar. Es decir, cuando hay una relación, una relación entre dos personas, ya sea, puede ser relación de amistad, ¿verdad? Pues tiene que haber parte, para que se logre esa amistad, tiene que haber una, un deseo de buscar esa amistad de ambas partes, ¿verdad? Tanto de una como de otra, porque si una parte solamente está buscando la amistad, está buscando ayudar al otro, y la otra parte le es indiferente, lo que está ocurriendo es que no existe precisamente esa relación. Es decir, no se logra concretar una amistad real y sincera. Más aún, si estamos hablando de matrimonio, ¿verdad? Tiene que haber una relación mucho más extensa y más directa. Pues aquí estamos hablando de una relación también entre dos personas. Entre yo, entre ustedes, y Dios. Entre cada uno de nosotros y Dios. Ahora, la pregunta es, para poder lograr tener esa fe, pues tengo que establecer esa relación. Pero, ¿esa relación de dónde es donde falla? ¿De dónde esa relación va a haber muchas de las veces que va a ser dañada o que va a ser destruida? Desde luego, de parte de Dios, ¿no? Por eso aquí dice muy claramente, lo volvemos a analizar, dice, que es el deseo de Dios, este deseo de Dios, está inscrito en el corazón del hombre. Ya alguien podría decir, bueno, a ver, dígame usted, si está inscrito en el corazón del hombre, ¿por qué entonces el hombre muchas veces se olvida de Dios? Y eso es una pregunta que nos podríamos hacer en este momento, ¿no? Aquí dice el catecismo, está inscrito en el corazón del hombre, ahí está Dios, ahí está ya inscrito el amor de Dios. Pero hay una máxima de Dios, que yo siempre he comentado. ¿Cuál es la máxima de Dios? Una máxima de Dios es que nos da libertad. Nos da libertad para elegir el camino que querramos. Es decir, Dios ya nos tiene como hijos en el bautismo, nos hace hijos de Dios, herederos del cielo, y nos sella con el cordero. Ya somos propiedad de él. Pero, como nos da libertad, muchas veces el hombre decide, pues no, por fin, ¿sabes qué? No quiero nada, no quiero que ver nada con Dios. No deseo saber nada de Dios. Y entonces, aunque hay ese deseo interno de tratar de encontrarme con él, resulta que a veces el mundo me absorbe y hace que yo ya no quiera estar con Dios. Pero que se entienda bien, o sea, Dios sigue estando, Dios sigue esperando al hombre. Dios sigue esperando que tengamos comunicación con él, que tengamos fe con él. Pero muchas veces nosotros somos los que estamos limitando ese amor. Y qué triste, ¿verdad? Que limitemos ese amor porque ese amor de Dios es un amor profundo, es un amor real. Es un amor que está por encima del amor que me pudiera ofrecer cualquier persona. Porque es un amor puro, un amor sincero, un amor de padre. Un amor que me va a llevar precisamente de la mano en mi caminar. Y dentro de este aspecto podemos analizar, aquí nos dice el catecismo, cómo se muestra este amor. Dice, de múltiples maneras en su historia y hasta el día de hoy, los hombres han expresado su búsqueda de Dios por medio de creencias y sus aportaciones religiosas. Simplemente, ¿verdad? Como hemos visto, pues en la antigüedad habían ideas contrarias a la fe, contrarias a la fe verdadera de Dios. Dice, a pesar de las ambigüedades que pueden extrañar, estas formas de expresión son tan universales que se puede llamar al hombre, de manera general, lógicamente, un ser religioso. Dios creó de un solo principio todo el linaje humano para que habitase sobre toda la faz de la tierra y determinó con exactitud el tiempo y los límites del lugar donde habría de habitar con el fin de que buscasen a Dios para ver a tientas si le buscaban y le hallaban. ¿Qué podemos analizar acá? Hay algo bastante interesante. Como aquí nos menciona, y sabemos, desde toda la historia de la humanidad, desde la antigüedad, desde los pueblos indígenas, desde los primeros habitantes en el mundo, pues estaban buscando a un ser superior, a alguien que fuera para ellos su ejemplo, que fuera para ellos su fuente de fe precisamente. Y en ese aspecto, pues estaban buscando a ese ser superior. Llega la revelación, llega a través del Antiguo Testamento, de los profetas, todo el caminar para que nos hable de un salvador, de un mesías que venía a salvar a su pueblo, que vino, que salvó, que nos salvó. Y es entonces para que nosotros, esta humanidad actual, en este tiempo contemporáneo, pues todo mundo deberíamos de estar, pero felices, ¿no? Porque esos hermanos antiguos, de civilizaciones antiguas, a lo mejor aquí, si hablamos de México, en el sureste de los mayas, etcétera, pues ellos querían creer en un ser superior. Y nosotros no solamente es creer en un ser superior, sino conocemos quién es el ser superior. Conocemos a la Santísima Trinidad, conocemos a Dios Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. O sea, que deberíamos de estar felices porque se nos ha revelado algo que a lo mejor a nuestros antepasados de hace millones de años o miles de años, mejor vamos a ubicarnos así, pues no lo conocían, no lo sabían. Y qué tristeza entonces, que a pesar de esta situación, pues hay mucha gente, como dijimos en la actualidad, que no cree en Dios, que no confía en Dios. Y al no creer en Dios y no confiar en Dios, entonces esa fe, esa fe está vacía, esa fe está sin fuerza. Y aterrizándonos en nuestro aspecto real, en nuestro aspecto actual, la pregunta sería, hermano, ¿cómo está nuestra fe? Y como lo estoy enfocando hacia lo que es la catequesis, ¿cómo es la fe del catequista? ¿Qué son los elementos que conforman nuestra fe como catequista? Es decir, ¿hasta dónde yo confío en Dios? ¿Hasta dónde lo que yo predico lo trato de aplicar hacia mí? Porque cuando se da, por ejemplo, una sesión de catequesis, el primero que aprende es el propio catequista, y esto es algo formidable, porque nos hace crecer en el conocimiento, ¿sí? Nos hace crecer en el amor, nos hace crecer en el encuentro. Hay algunos hermanos que ya están conectados, aquí estoy viendo el nombre de alguno de ellos, si alguien tiene algún comentario, lo pueden realizar aquí en la parte de abajito, ¿verdad?, de lo que es esta transmisión en vivo. Entonces, vean cómo esa fe tiene que irse acrecentando, tiene que irse desarrollando, y dice, pero esta unión íntima y vital con Dios puede ser olvidada, desconocida, e incluso rechazada explícitamente por el hombre. Hombre, lo que acabamos de mencionar, esa relación, esa fe con Dios, nosotros la podemos rechazar. Por eso ahora estamos viviendo unos tiempos muy complicados. Estaba hablando con una hermana religiosa, y me decía que los jóvenes, bueno, ella enfocaba sobre todo a los jóvenes, pues ya carecía muchos de ellos de ese deseo de conocer a Dios, de ese deseo de buscar a Dios. Y aquí hay muchas vertientes importantes. Una de ellas es que nosotros como padres de familia tenemos que educar a nuestros hijos en la fe. A veces nos puede dar como que flojera, o nos puede dar indiferencia, o a lo mejor yo puedo decir, pero si yo ya le dije a mi hijo, a mi hija, que tiene que buscar a Dios. Yo ya le dije en alguna ocasión de que tiene que salir adelante, que tiene que buscar esa fe en Dios, y no hace caso. Entonces yo digo, no, pues ya mejor ya lo dejo así. Ahí nos vemos, yo ya cumplí, y eso es todo. No, tenemos que seguir intentándolo, tenemos que seguir buscando llevar el mensaje a nuestros hijos, y como catequistas nuevamente menciono, tenemos que seguir intentando no desanimarnos, y buscar llevar ese mensaje a cada uno de nuestros niños de catecismo. Llevar también ese mensaje a los padres de familia. Hacerles conciencia de que hay que cimentar en ellos la fe en Dios. ¿Qué ocurre cuando la fe en Dios no está? Bueno, puede haber alguna persona, yo he conocido personas que aparentemente no creen en Dios, o tienen una fe muy extraña, y tú los ves muy tranquilos. De hecho, a veces pudiera parecer que alguno, pues está muy bien, muy tranquilo, ni siquiera habla de Dios, ni ve a Dios, ni le interesa a Dios. Pero la pregunta es, ¿qué pasaría o qué pasa en esos momentos en donde hay sufrimientos, en donde hay problemas, en donde hay alguna dificultad importante? Lógicamente, la persona que tiene la fe en Dios, que ha conocido a Dios, que lo conoce, como decía su santidad Juan Pablo II, que tiene una relación personal con Dios, pues lógicamente esa persona va a poder resistir más, ante las acechanzas del enemigo, ante los problemas que se vayan a presentar. Porque tiene un cimiento que es precisamente el mismo Dios, la misma fe, que nos ha de dar precisamente la fuerza para poder hacer las cosas. Por eso no hay que desanimarse, ni como padre de familia, ni como catequista, ni en el aspecto individual que yo diga, ah, a ver, hay personas que dicen, no, yo le pedí a Dios algo, no me lo concedió, ya perdí la fe, o estoy perdiendo la fe. Bueno, si alguien te dice, estoy perdiendo la fe, pues no hay que, pues espantarnos, pero sí hay que pedir por esa persona. Acordémonos del caso tan extraordinario, interesante de San Agustín, que su mamá de San Agustín, vio que San Agustín, después llamado San Agustín, pero tenía una vida completamente terrible, se iba a fiestas, estaba alejado de Dios, pero su mamá de San Agustín se puso a rezar, a orar por años, y logró muchas cosas, logró la conversión de su esposo, logró la conversión, y no solo la conversión, sino la santidad de su hijo Agustín, y aparte ella también se volvió santa. Entonces, esto quiere decir que la fe a veces no es fácil, aunque como aquí nos dice, ya está sembrada la semilla del corazón de Dios en nosotros, pero la fe no es fácil, la fe la tengo que acrecentar día con día, y si un día se desborona aparentemente, tengo que seguir adelante, y tengo que volverlo a intentar, eso es parte precisamente de nuestra vida, que tenemos que desarrollar. Y en el número 13 dice, alegres el corazón de los que buscan a Dios, está en el Salmo 105.3, si el hombre puede olvidar o rechazar a Dios, aquí viene la parte interesante, lo que vimos hace rato, que hay dos partes, la parte de Dios, la parte del hombre, dice, Dios no cesa, o sea, aunque el hombre se olvide, Dios no cesa de llamar a todo hombre a buscarle, para que viva y encuentre la dicha, pero esta búsqueda exige del hombre, todo el esfuerzo de su inteligencia, ¿Ven qué interesante? Quiero hacer énfasis en esta línea, pero esta búsqueda exige del hombre, todo el esfuerzo de su inteligencia, su rectitud de su voluntad, un corazón recto, y también el testimonio de otros, que le enseñen a buscar a Dios, o sea, no solamente decir, ah, pues yo voy a creer en Dios, yo voy a tener esa confianza en Dios, pero va más allá, tenemos que buscar, te lo vuelvo a poner, ¿Verdad? Porque a lo mejor se nos olvida, te lo vuelvo a poner aquí lo que dice, dice, de parte del hombre, o sea, de parte de Dios, ¿Qué podemos esperar? Pues nos da todo, toda su amor, todo su esplendor, toda su ayuda, nos las da Dios, pero de parte del hombre dice, ah, bueno, tiene que haber alguna respuesta del hombre, y esta es la inteligencia, su rectitud de voluntad, o sea, hacer las cosas bien, buscar hacer las cosas agradables a Dios, yo puedo decir, ah, pues tengo mucha fe en Dios, pero no voy a hacer lo que Dios quiere, yo creo en Dios, confío en Dios, pero aunque yo crea en Dios, y confío en Dios, no voy a cumplir sus mandamientos, no voy a vivir los sacramentos, entonces, hay una incoherencia allá, porque es una fe, es una fe falsa, tal vez, de parte mía, o es una fe por conveniencia, ¿verdad? hay una, un tema muy interesante, de un sacerdote, que dice, que a veces tenemos, o que pensamos en un Dios, a la carta, es decir, un Dios, que agarramos lo que nos conviene, cuando nos conviene, y no queremos el paquete completo, porque aceptar a Dios, representa algo hermoso, pero también representa retos, representa dificultades, no me dejarás mentir, si eres catequista, que lo estamos enfocando a la catequesis, que aceptar a Dios como catequista, se vuelve complicado, a veces en el catecismo hay problemas, hay situaciones, que nos hacen desesperarnos, o que nos hacen preocupar, ¿verdad? porque pensamos, ¿cómo solucionar este problema? ¿o cómo poder dar mi sesión? ¿o cómo poder hacer que un niño, me pueda hacer caso? ¿cómo motivar a los niños? ¿cómo motivar a los padres, aún peor? pero todo eso se puede lograr, con el esfuerzo, como aquí lo dice, con la fe, con la confianza puesta en Dios, dejando a él la parte, que nosotros no podemos hacer, y es algo muy interesante, ahora, puede ser que la fe que yo tenga en Dios, sea grande, sí, sea una fe muy buena, pero, volvemos a lo mismo, no doy nada yo a Dios, como aquí menciona, no estoy a lo mejor yo haciendo lo correcto, y vamos a poner un ejemplo, que decía un sacerdote, muy interesante, que a veces, un hombre puede, una persona puede decir, ah, pues yo creo en Dios, yo tengo fe en Dios, por lo tanto, yo confío en él, yo creo en su misericordia, creo en su amor, creo en todo, y precisamente, como creo en su misericordia, ah, pues yo me voy a dedicar, a, pues no obedecer, a cometer pecados, a faltar, etcétera, y ese sacerdote decía, saben ustedes, les decía un grupo de, de jóvenes, de personas, les decía, no pues este, hay mucha gente que está en el infierno, les decía, y creyeron en la misericordia de Dios, o sea, creyeron en su misericordia, y están en el infierno, y toda esta gente que estaba oyendo, decía, bueno, pero no puede ser, o sea, si creían en la misericordia de Dios, y tenían fe en Dios, ¿cómo van a estar en el infierno? Ah, decía el sacerdote, porque creían tanto en él, y tenían supuestamente tanta fe, y tanta confianza en su misericordia, que pensaban que podían ellos hacer lo que quieran con su vida, que podían pecar, que podían hacer lo que quisieran, porque Dios es misericordioso, y se nos olvida muchas de las veces, que sí, Dios es misericordioso, pero también es justo, entonces, pues tenemos que vivir a la par, tenemos que apegarnos a su misericordia, pero también tenemos que hacer lo que él pide, porque es justo, porque no puede ser que una persona, que no quiere vivir los sacramentos, que no quiere acercarse a Dios, que no quiere conocer nada, que no quiere cumplir sus mandamientos, pues por lógica, ¿cómo va a poder encontrarse con Dios? ¿Cómo va a poder salvarse? el hecho que estemos en nuestra fe, en nuestra iglesia verdadera, que estemos en el lugar correcto, nos ejerce también un doble compromiso, estoy en el lugar correcto, tengo que hacer lo correcto, precisamente, ven que interesante, como estoy en el lugar correcto, estoy en la iglesia verdadera, pues tengo que hacer lo correcto, para poder alcanzar esa salvación, para poder encontrarme con esa fe, que yo quiero, y que yo necesito tener, ahora, ¿cuáles son esas vías de acceso, al conocimiento de Dios? es decir, ¿cómo voy a llegar, a ese encuentro con él? dice, el 31, es creado, el hombre, a imagen de Dios, llamado a conocer, y amar a Dios, el hombre que busca a Dios, descubre ciertas vías, para acceder al conocimiento de Dios, se les llama también, pruebas de la existencia de Dios, no en el sentido, de las pruebas propias, de las ciencias naturales, sino en el sentido, de argumentos convergentes, y convincentes, que permiten llegar a verdades, a verdaderas certezas, estas vías, para acercarse a Dios, tienen como punto de partida, la creación, el mundo material, y la persona humana, o sea, en el momento, en que nosotros, tratamos de establecer, una comunicación con Dios, tenemos que buscar, cuáles son los medios, para lograr esa comunicación, con Dios, cuáles serán los medios, para poder tener, esa comunicación, y poder alcanzar, esa fe, de la que estamos hablando, pues como ya hemos dicho, anteriormente, vivir y practicar, lo que Dios, nos enseña, lo que Dios, nos pide, los mandamientos, vivir y practicar, los sacramentos, pero otro punto, fundamental, también es la oración, establecer, esa comunicación, sincera con Dios, oración, oración profunda, y no solamente, me refiero a oración, cuando me refiero, a rezar, por ejemplo, el Padre Nuestro, el Ave María, que es muy, que está correcto, oración en cuanto a rezar, el Santo Rosario, que también es extraordinario, que es formidable, que María Santísima, nos ha pedido, que lo hagamos, por nosotros mismos, por nuestra familia, y por el mundo, me refiero también, a algo que a lo mejor, a veces no enfocamos, que es hacer oración, nuestra vida misma, es decir, cada cosa, que hagamos, convertirla en oración, y me van a decir, ¿cómo voy a convertir en oración, cada cosa que hagamos? a ver, no entiendo, pues mira, por ejemplo, decía San José María de Escrivá, decía, que nuestro trabajo, nos puede santificar, ¿qué significa esto? que el hecho, de que por ejemplo, alguien se ponga, a lavar su ropa, a cocinar, alguien se ponga, a estar un rato, con sus hijos, o un rato, platicando, aconsejando, etcétera, si lo ofrecemos, si lo ofrecemos a Dios, eso también es como una oración, hacia Dios, es también, lograr ofrecer nuestra vida, y cada momento, de nuestra vida, ofrecerlo a Dios, Dios ve todo, lo que hacemos, tanto lo bueno, como lo malo, pero entonces, aquí, ¿cuál es la idea? desechar lo malo, buscar ofrecerle, a Dios, como un ofrecimiento, parecido a una oración, nuestras actividades, del día, pero que sean cosas buenas, yo no le puedo ofrecer, a Dios, no, algo que donde, esté implícito, una falta, un pecado, algo desagradable, a sus ojos, luego, tengo que ofrecer, a Dios, cosas que les sean agradables, incluso, como les dije, cosas que son muy sencillas, porque fíjense, yo por ejemplo, en mi trabajo, tengo que hacer mi trabajo, en mi trabajo, donde gano el dinero, pues tengo que hacer mi trabajo, pero alguien, puedo hacerlo de dos maneras, puedo hacerlo, molesto, porque no me queda otra, porque no hay otra opción, porque tengo que trabajar, o puedo hacerlo, no pensando en eso, sino pensando, en hacerlo bien, hacerlo con calidad, hacerlo con alegría, aunque a veces, no sea muy agradable, mi trabajo, pero hacerlo con alegría, y lo más importante, es no solo hacerlo, con alegría, con paz, sino ofrecerle a Dios, sobre todo, aquellas cosas, de mi trabajo, que no me son agradables, o que no son muy buenas, o que no han salido bien, porque nadie de nosotros, está exento, de toparnos con cosas, que no son agradables, a nuestros ojos, durante el día, pero ahí está, precisamente, la fe, seguir creyendo, en ese Dios, que nos ama, a pesar de que a veces, no nos va bien, una vez, una persona me dice, ah, como tú no tienes problemas, pues yo sí tengo problemas, también, de dónde sacó, fue una expresión, que realizó, no se me olvida, pero daban ganas, de decirles, pues sabe que, yo tengo problemas, yo tengo un problema terrible, pero, pero no, no se trata de eso, se trata de, darnos cuenta, que todos tenemos problemas, pero también, todos tenemos que buscar la fe, todos tenemos que buscar, la confianza, en ese Dios, que nos ama, hasta el extremo, por eso dio, hasta la última gota, de su sangre, Jesús, por ti, y por mí, entonces, esa fe, tiene que irse acrecentando, ahora, un punto de estos, que menciona, era el mundo, y era el hombre, aquí dice sobre el hombre, dice, con su apertura, a la verdad, y a la belleza, con su sentido, del bien moral, con su libertad, y la voz de conciencia, ah, que hay algo importante, la voz de conciencia, nos enseña el catecismo, desde hace mucho tiempo, verdad, que la conciencia, es la voz de Dios, la recta conciencia, es la voz de Dios, que significa esto, cuando nosotros, nos topamos, con alguna situación, donde nos queda, la duda, si es lo correcto, hacerlo o no hacerlo, tenemos que recurrir, a analizar, a pensar, a pedirle a Dios, yo siempre he dicho, que en especial, para el discernimiento, pedirle, al Espíritu Santo, a la Santísima, Trinidad, pero en especial, Espíritu Santo, que nos dé el discernimiento, para poder saber, en conciencia, qué es lo correcto hacer, y una forma, para poder saberlo, con un tips, pues es, decir, a ver, que en este problema, que tengo, en esta situación, que no sé qué decisión tomar, cuál sería la decisión, que le gustaría, o que hubiera, siento yo, le gustaría, que lo tomara, que lo hubiera tomado Dios, o que Dios me aconsejara, que lo tomara, es eso precisamente, lo que tenemos que buscar acá, tenemos que buscar entonces, lo que es la voz de conciencia, la voz de Dios, que nos dice, a qué es lo bueno, qué es lo malo, a veces lo podemos, escuchar la voz, en el evangelio, en la humilía, en el consejo de alguien, que nos va guiando, dice, el mundo y el hombre, atestiguan, que no tienen en ellos mismos, ni su primer principio, ni su último fin, sino que participan, de aquel, que es el ser en sí, sin origen y sin fin, así por estas diversas vías, el hombre puede acceder, al conocimiento, de la existencia, de una realidad, que es la causa primera, y el fin último, de todos, y que llamamos Dios, cuál es nuestro fin último, cuál es nuestro fin último, o cuál es también, nuestro fin inmediato, el catecismo, nos enseña, en otro libro, que tengo por allá, muy interesante, nuestro fin último, es encontrarnos con Dios, nuestro fin último, es alcanzar, la salvación eterna, eso es lo más importante, olvídate, a veces, nos vamos con otras cosas, y decimos, ah, es que, lo importante, es que yo alcance, ser exitoso, qué bueno, qué bueno, que eres exitoso, porque el éxito, no está en contra de la fe, si lo sabes orientar, no, pues es que, lo que yo quiero, es tener mucho dinero, por ejemplo, puede decir algún joven, hay un joven que conozco, que me dice, es que yo quiero tener mucho dinero, le digo, pérate, y cuánto trabajas, no, pues no estudio mucho, pues entonces, hay que analizar a partir de eso, ¿no? Porque, no es malo tener ambiciones, no, la cosa es, qué lugar le doy a esas cosas, qué lugar le doy al dinero, qué lugar le doy al éxito, qué lugar le doy a mis ambiciones, y si esas ambiciones son buenas, incluyo a Dios para ayudar a otras personas, a lo mejor en el aspecto económico, pues entonces, pues es santificado todo eso, ¿verdad? No es nada de malo, pero aquí la pregunta es, bueno, y todo esto que tú tienes planeado, todos tus proyectos, todas tus ideas, ¿está Dios en esos proyectos? ¿Está la fe puesta en Dios? ¿O está la fe solamente puesta en el hombre? ¿O solamente está puesta en tus propias fuerzas? No, hermano, no, mis fuerzas están limitadas, están limitadas, pero se potencializan con esa fuerza que Dios nos da, con ese ánimo que Dios nos da, con la vida sacramental, con la vida, y tratar de hacer los mandamientos, o cumplir los mandamientos de Dios, y como catequistas, volvemos a retomarlo, como catequistas, tenemos que buscar ese compromiso, un compromiso más sólido con Dios, un deseo de seguir y luchar, y aunque las cosas no salgan bien, seguir buscando, ya la salvación mía, claro, porque les dije que ese es el fin último, pero también la salvación de cada uno de mis niños de catecismo, no puedo hacer yo todo, porque también tienen que ver muchos factores, ya sabemos los padres de familia, la educación que tengan en casa, sus situaciones ambientales, o sea, todo lo que es su vida, etcétera, pero hacer el esfuerzo de sembrar la semilla de Dios, del conocimiento de Dios en ellos, y dejar que Dios precisamente con esa fe de lo que estamos hablando, dejar que la fe en Dios vaya creciendo, que se vaya desarrollando de acuerdo a como Dios quiere que se desarrolle, y aquí también mencionamos, aquí tenemos también de mención, lo que es las facultades del hombre, dice, las facultades del hombre lo hacen capaz, de conocer la existencia de un Dios personal, aquí viene algo extraordinario, ojo, que tanto tú sabes de un Dios personal, porque estoy diciendo esto de un Dios personal, a ver, vamos a checarlo, porque tenemos que darnos cuenta que es un Dios que atiende a cada uno de manera individual, esto es formidable, esto es formidable, y tú lo tienes que vivir si te acrecentas esa fe, si vas entrando en oración, si vas dejando, dejarte llevar por Dios, y alguien me puede decir, oye, como que un encuentro, como que un Dios personal, o sea, no entiendo, sí, porque es un Dios, que ama al mundo entero, ok, a todos nos ama por igual, bueno, en cierta manera, sí, pero, hay un sacerdote que muy sabiamente decía, a ver, a ver, hacía la pregunta una vez, y dijo, a ver, le dijo a un montón de personas, a ver, ustedes creen que Dios ama a todos por igual, y todo el mundo alzó la mano, sí, claro, Dios ama a todos exactamente igual, y le dice el sacerdote, está en un video por allá que tenemos en YouTube, y le dice el sacerdote, no, están equivocados, no puede amar más a mí, que a María Santísima, ok, o que a sus hermanos apóstoles, ah, lo que pasa es que a Dios ama a todos iguales, pero tiene algunos que puede, o que ama mucho más, y en la palabra lo dice, dice, ¿a quiénes aman? cuando le preguntaron sobre María Santísima, decía, ¿quiénes son mis familiares? ah, aquellos que hacen la voluntad de Dios, o sea, ama a todos por igual, a todos nos ama por igual, pero ama a ciertas personas más, ¿a quiénes? aquellos que tratan de hacer su voluntad, por eso vamos a vivir precisamente el día primero, vamos a festejar a todos los santos, a todas aquellas personas que hacían las cosas, a lo mejor de las cosas comunes, pero las hacían de forma extraordinaria, es decir, la ofrecían a Dios, porque tenían esa fe, de que Dios en verdad existe, de que Dios es el dueño del mundo, y lo vivimos de una manera muy extraordinaria, con los mártires, ¿verdad? con aquellas personas que dieron su vida por Dios, y cómo puedo hablar de este Dios personal, de ese Dios que lo puedo sentir, pues vamos a recordar lo que decía, si no me equivoco, San Pablo, que decía San Pablo, yo ya no soy, ya no soy yo, es Cristo que vive en mí, vean, hasta qué nivel, si no me equivoco, San Pablo, llegó a expresar, cómo ya Dios era parte de él, es decir, ya hablaba de un Dios personal, ya era un Dios que formaba parte de su vida misma, cuando dijo, ya no soy yo, ojalá pudiéramos decir lo mismo, San Pablo dijo, ya no soy yo, es Cristo que vive en mí, o sea, ya no soy, yo como yo, ya, ya soy parte de, ya Cristo está conmigo, entonces ya no soy yo, soy Cristo, pero no lo decía, él no lo decía desde luego como para gloria personal, como que yo dijera, ah no, yo soy como Cristo, no, 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 eso no puede ser, lo que quería decir es que, era tanta la comunicación con Dios, esa era tanta la fe que tenía con Dios, que ya era algo vivencial, ya era algo que él sentía, ese amor, ese encuentro personal con Cristo, ya lo hacía vivo, lo hacía real, lo hacía tangible, y qué hermoso que pudiéramos al menos, por unos momentos sentir algo así, sentir que Dios es parte mía, que Dios es parte de mi vida, que yo puedo, que yo puedo vencer la tentación, que puedo luchar por seguir adelante, y es una lucha que, que hermano, no podemos decir, ah ya lo logré, no, es una lucha a diario, un sacerdote una vez me comentaba, y si acuérdate me dice, que la lucha es diaria, cada mañana que te levantes, hay que volver a intentarlo, cada mañana que te levantes, hay que volver a luchar, o sea, no puedo decir, ah ya llegué a este nivel, ya estoy acá, ya me siento bien, ya mi fe está bien, no, la fe se tiene que ir incrementando, incrementando, sosteniendo, poco a poco, y de repente logro alcanzar una gran paz, y de repente pasa algo, y vuelvo a bajar, pero como mi fe, sigue estando ahí, aunque vuelva a bajar, vuelvo a subir, es decir, vuelvo a encontrarme con Dios, vuelvo a tener confianza en Dios, eso es algo fundamental, y que tenemos que llevar a nuestros hijos, a nuestros familiares, así es encuentro personal con Dios, y ya nos falta poquito, aquí dice en el número cuatro, cómo hablar de Dios, ah que barbaridad, como catequistas, aquí volvemos a lo mismo, estamos enfocados como catequistas, y nos dice, cómo hablar de Dios, dice al defender la capacidad de la razón humana, para conocer a Dios, la iglesia expresa su confianza, en la posibilidad de hablar de Dios, a todos los hombres, y con todos los hombres, esta convicción está en la base, de su diálogo con las otras religiones, con la filosofía, la ciencia, y también con los no creyentes, y los ateos, aquí quiero mencionar algo, muy interesante, perdón, no presenté la imagen, una disculpa, aquí me equivoqué, ahí está otra vez, lo volvemos a poner, cómo hablar de Dios, dice, al defender la capacidad de la razón humana, para conocer a Dios, la iglesia expresa su confianza, en la posibilidad de hablar de Dios, a todos los hombres, a todos, no solamente a los que comparten, nuestra fe, y con todos los hombres, esta convicción está en la base, de su diálogo, con las otras religiones, con la filosofía, las ciencias, y también con los no creyentes, vean, incluso con los ateos, y aquí quiero mencionar, algo muy interesante, bueno, una experiencia personal, por ahí, en alguna ocasión, una persona, de una denominación, bueno, me he topado, con algunos casos, estábamos viendo, pues, de que se hicieran, algunas adecuaciones, en una escuela X, para que, los niños, nuestros hijos, estuvieran mejor, y se hicieron, una serie de oficios, que se iban a meter, solicitando ciertas, adecuaciones de la escuela, y una persona, que pertenece a una denominación, decía, no, yo no quiero hacer nada, y le decía, ¿por qué? porque mi iglesia, el pastor, dice que no nos metamos, a discutir en nada, que no nos metamos, a pelear en nada, que no hagamos nada, y ahí me viene, una pregunta muy importante, ok, no se trata de pelear, era solamente hacer un trámite, para solicitar, una mejora de la escuela, en beneficio, de nuestros hijos, y esa denominación, le decía, que no se metieran en nada, que no se metieran, en ningún problema, o sea, ni por el propio hijo, ni por el bien del hijo, se quiso meter, a esta persona, a ayudar, o hacer un trámite, que eso era todo, no íbamos a hacer una huelga, no íbamos a pelear, pero no, 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 mejor no hagamos ningún problema, todo tranquilo, entonces, no puede ser, nuestra fe, nuestra confianza, en Dios, tiene que estar, ligada también, a la razón, por eso al principio, decía, en uno anterior, en una diapositiva anterior, que para poder establecer, esa comunicación con Dios, tenemos que tratar, tratar de ubicar, toda nuestra inteligencia, nuestro conocimiento, la fe, no está peleada, con la inteligencia, no está peleada, con la ciencia, al contrario, la ciencia, viene de Dios, lo que pasa, es que a veces, el hombre, la distorsiona, le quiere, usar a su conveniencia, pero todo, está relacionado, con Dios, y por más, que tratemos, de escapar, por más que tratemos, de justificar, muchas de nuestras acciones, muchas de las veces, al final, de cuentas, el único, que tiene la razón, es Dios, nada más, podemos molestarnos, podemos reclamar, o podemos decir, por qué me pasó esto, por qué ocurrió esto, por qué está pasando, pero al final de cuentas, Dios sabe, por qué permite las cosas, no las manda, cuando nos topamos, con un problema, no las manda a él, sino que las permite, muchas de las veces, o las permite, porque, tenemos que pasar, esta vida, porque, porque el pecado, ha sido así, y el pecado, ha llevado, a la humanidad, nos ha llevado, a todos, a tantas cosas, por ejemplo, la pandemia, que acaba de pasar, entonces, tenemos que tratar, de sobrellevar, estas cosas, y volviendo a lo mismo, para ir terminando, ya con la última diapositiva, tenemos que acrecentar, nuestra fe en Dios, y si somos catequistas, mucho más, tenemos que acrecentar, la fe en Dios, para poder, seguir adelante, dice el cuarenta y dos, Dios trasciende, toda criatura, es preciso, pues, purificar, sin cesar, nuestro lenguaje, de todo lo que tiene, delimitado, de expresión, por medio de imágenes, de imperfecto, para no confundir al Dios, que está por encima, vean que interesante, Dios donde está, dice, está por encima, de todo hombre, y de todo entendimiento, o sea, es decir, nosotros por más, que querramos entender, a Dios, pues no le vamos a entender, en su totalidad, pero, tenemos que creerle, otra vez lo mismo, la fe, dice, y di de todo entendimiento, el invisible, y fuera de todo alcance, eso nos decía, San Juan Crisóstomo, con nuestras representaciones, humanas, nuestras palabras humanas, quedan siempre más acá, del misterio de Dios, es decir, siempre el hombre, está tratando, de justificar, muchas de las cosas, me he topado, y he visto, me encanta ver en redes, noticias, y tantas cosas, cuando de repente, hubo un terremoto, verdad, aquí en México, en una fecha, ah, pues fue un terremoto, etcétera, a los años después, el mismo día, vuelve a haber, otro terremoto, en un año, en años posteriores, y entonces, la ciencia, empezó a decir, no, que lo que pasa, es que, recientemente, la misma fecha, en el mes de septiembre, en México, hay otro terremoto, y otra vez la ciencia, miren, lo que pasa, es que lo que ocurre, es esto, no, hay cosas, que la ciencia, no puede explicar, y hay cosas, que nos puede, poner a analizar, y a pensar, a ver, tres veces terremoto, pues bueno, puede ser la casualidad, pero también puede ser, que Dios quiere algo, que Dios nos está diciendo, sabes que, en el mundo, yo soy el dueño del mundo, ¿qué ocurre en el mundo? pues ocurren abortos, ocurren, cada día, nos portamos peor, cada día, hacemos peor las cosas, cada día, existe, nos dejamos llevar, por ideologías, por cosas del mundo, y como puse, hace poquito, en las redes, en Facebook, puse, ¿quién nos va a juzgar? ojo, no nos va a juzgar el mundo, nos va a juzgar Dios, entonces, tenemos que hacer, lo que él quiere, lo que él pide, lo que él busca, esa es la fe, que tenemos que tener, una fe, que si se puede quebrantar, ya voy a ir terminando, una fe, que se puede quebrantar, que se puede destruir, que puede, pues, a lo mejor, quitarnos el ánimo, las ganas, pero que, si seguimos luchando, no se va a destruir, en realidad, solamente, va a tener, algún desajuste, algún problema, porque todos, ¿verdad? Los santos también, si leemos vida de santos, los santos también hubieron momentos, en donde se desesperaron, en donde parecía, que se perdía esa fe, y esa confianza en Dios, pero, ellos sabían, que en verdad, Dios les iba a ayudar, y confiaban en él, ojalá, veas la vida de Don Bosco, hay cosas extraordinarias, ahí en su vida, momentos en donde, pues, la situación se volvía complicada, porque no tenía dinero para, para sus jóvenes, que atendía, pero decía, que la providencia, iba a, precisamente a dar, y así hacía, la esperanza, le llegaba, y nuevamente, y empezó a fundar, diferentes escuelas, etcétera, ¿por qué? porque confiaba en Dios, a pesar, de que a veces, las cosas no salían bien, y para terminar, nada más, déjame decirte, que es importante, que acrecentemos, esa fe, y si eres catequista, la acrecentes, con más fuerza, con más confianza, con más convicción, de que estás haciendo, lo correcto, de que estás llevando, sí, indignamente, porque somos indignos, pero estamos llevando, el mensaje de Dios, y en el momento, porque a mí me ha pasado, y seguro a ti también, te ha pasado, que hay alguien, que se ha burlado de ti, por estar predicando, el evangelio, o que te ha malinterpretado, pero al final de cuentas, ¿a quién le daremos, precisamente cuentas? a Dios, así que no te importe nada, no te importe nada, tú sigue haciendo, o tratando de hacer, la voluntad de Dios, tratando de hacer, tu evangelio, tu catequesis, sigue adelante, no te dejes vencer, porque Dios, es el poderoso, y es el bueno, de todo esto, que el Señor te bendiga, nos vemos, nos vemos dentro de ocho días, vamos a seguir hablando, del tema de la fe, tengo ya, varias diapositivas, para presentarles, y para seguir, analizando esto, lo vamos a manejar, como un curso, a partir del día de hoy, nos vemos Dios mediante, el próximo domingo, a las cinco de la tarde, que el Señor te bendiga, ánimo, ojalá lo compartas, para gloria a Dios, muy buenas tardes, si no viste completo, queda grabado, y lo puedes ver, posteriormente, en diferido, bendiciones, y lo puedes ver, y lo puedes ver, y lo puedes ver, y lo puedes ver, y lo puedes ver,